Saludos mi gente, Dios bendiga al pueblo dominicano, una entrega más de Los Trabocasos con John Berry. Hoy es viernes, ¿verdad? Buenos días donde es de día, buenas noches donde es de noche, buena madrugada donde es de madrugada, feliz y contento. Hoy estuve por Santiago de los Caballeros en Candela en un programa que realizamos a la una de la tarde y de verdad que quiero agradecer a todos los santiagueros, ¿verdad? En las calles, el cariño, las encuestas que realizamos para ponerla a partir del lunes. Estuvimos también por el ISEI al medio, gracias a las jóvenes de la comida, otra encuesta realizamos allá. Estuvimos por Moca también, visitando a nuestra comunidad de Moca y en otros programas también y en Salcedo. De verdad que estamos aquí esta tarde, mañana estamos desde San Francisco de Macorís en una en un programa especial. Miren, mirando las calles y hablando con la gente en los pueblos, es que me doy cuenta del disgusto generalizado que tienen con el presidente de la república. Este señor que ha destruido prácticamente el país, este señor que se burla de los pobres, este hombre que no tiene corazón para los desvalidos. De verdad que vi a la gente triste, vi a la gente que dice que no va a votar. Si usted no quiere votar, va a haber una tensión grande en el Cibao por el disgusto que hay. La gente no cree en políticos después de este gobierno de Luis Sabinader. Hemos visto un campo sin bonanza. Hemos visto los jóvenes tristes en las calles, no hay fuente de trabajo, no hay como la gente comer tres veces al día. Peñaguaba lo decía en un programa y yo no lo creía. Miren, ahí me explicaban las personas que estuvimos compartiendo en el día de hoy, especialmente el 6 al medio, de que ya es una sola comida. Es una comida con mucho arroz y gracias por los víveres que aparecen porque hay un disgusto generalizado y la misma dirigencia del PRM siente que no tiene que ofrecerle a los amigos de los pueblos, verdad, porque dice que no le llega nada y que no han podido cumplir con los compromisos partidarios que asumieron en la campaña del 20. Yo pregunto, cuando vemos que los mismos dirigentes de los pueblos están en contra de la posición del presidente de la república, esto nos da a entender de que la situación es más grave que la que el pueblo sabe. Los popis del palacio están ahora activando bocina, que bueno que lo hagan, es bueno que me critiquen, es bueno que digan de todo, es bueno que puedan levantarme todo lo que quieran. Ahora, el que se siente chantajeado, lo que debe es someterme. El que tiene una llamada o una carta o algo mío, un funcionario, una foto, esto, preséntenla, porque cuando se van a lo personal es porque no tienen nada que presentar sobre mí. Pueden poner a los perros hueveros que hablan, yo le voy, yo le estoy tirando a la cabeza al piloto que dirige ese mal vuelo que está al estrellarse, que es Luis Sabinader. El que ha estafado este pueblo es él, no yo, con sus mentiras. Entonces, cuando yo veo que me quieren dar, que activan bocina, yo me río, me gozo, me bebo un trago, lo disfruto, porque no tienen nada que sacar. Como no tienen nada que sacar de mí, tienen que irse a cosas bajas personales. Ahora bien, el problema no es John Barry. ¿Tú sabes por qué a mí no me han sometido? Porque yo no miento. O sea, yo no miento. Es mentira que Chu es un fiasco en Interior y Policía. Es un fiasco. Es verdad que yo mandé una carta para reunirme con los jóvenes y mandaron el DICRIM a que me mataran con esos jóvenes o que los jóvenes dijeran que yo fui el que le lleve a la policía. Eso lo hizo Chu. Entonces, yo no miento. Ahí están las cartas. Al mismo, el presidente nunca ha querido exterminar la delincuencia porque son parte de ella. Presidente de la República, yo he hablado 50 mil veces, perdió el tiempo hablando con ese hombre. Y le he dicho que está mal lo que están haciendo con la reforma, el robo de la reforma policial. ¿Y qué ha hecho? Él nada. Son gente de doble moral. Y uno no puede decir esto porque hay gente que dice que tú te encojonas, que es que lo que yo tengo, tengo que tener testículos con lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy por un odio que por esto. Señores, señores, es mentira que la comida está cara. Es mentira que la delincuencia ha arropado el país. Es mentira que a ustedes roban cada mes con el recibo de energía eléctrica. Díganme algo aquí que permita que es mentira. Es mentira que todos los que han participado en escándalos están en la boleta, la mayoría, y tienen casos abiertos judiciales y la Junta soporta eso. ¿Qué ejemplo le están dando a aquellos jóvenes que quieren ser diputados que nunca han caído preso? ¿Ustedes lo tienen ahí? ¿Personas con escándalo? ¿Personas sometidas a la justicia? ¿O es mentira que me someta el partido si lo que yo digo es mentira? ¿No es cierto que han comprado tránsfuga de otros partidos y lo han colocado por encima de la base de su organización? Yo no estoy hablando mentira. Eso no es chantaje. Chantaje es que yo me le ponga como una empleada de la Duarte en horas nocturnas y le diga lo que yo siempre sigo coherente. Lo que yo he dicho, señores, ¿dónde está el chantaje? Cuando yo digo, Francisco Fernández no estaba ayer en Santo Domingo Norte. ¿Qué hacía ahí? Yo no he dicho que Francisco ha perjudicado lo de Betty Jerónimo, que no prende la candidatura, pero mírenlo ahí, soy yo. Es que no soy yo, eso está ahí, la estadística. Ay, ¿por qué ustedes no entran a Derri Erasmus? Que dijo que porque Francisco... Vamos a ver este video. Vamos a ver este video de Derri Erasmus. Carlos, Carlos, Carlos está francamente encima con más de 8, 10 puntos, 12 puntos. A ver, hay que tumbarlo. Ok. ¿Pues sabes cuál es el problema de Betty? ¿Cuál? Que es que Francisco Fernández engañó a todo el mundo en ese ayuntamiento y entonces ella está pagando las consecuencias. Tú no ves que no lo dejan salir a él. Entonces, ok, ahí está... Mientras que René Polanco puso su mujer de vice síndico de Carlos Guzmán, que eso fortalece la unidad. Sí, claro, claro. Y en el hecho... Ahí está. Mírenlo ahí. Entonces, yo cuando lo digo soy malo. Francisco es mi hermano. Pero hay cosas, hay cosas en la vida que usted no puede callarla. Yo he dicho aquí que la gente de Leonel no se han comportado conmigo, incluyendo el propio doctor Leonel Fernández. Pero yo no hago esto por Leonel. Yo lo hago por una población que me sigue, que me ve, que cree en mí. O sea, el que no cree en mí yo nunca lo voy a convencer. O sea, yo no voy a convencer el que no cree en mí. Nunca lo voy a convencer. Entonces, como yo no voy a convencer el que no cree en mí, a mí me da tres pitos. Lo que pasa es que alguien tiene que decirle a Luis que él lo está haciendo mal. Que mientras él se ríe con una checha semanal, un país se muere de hambre. Yo tengo que decirlo. Entonces, si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? No es cierto que la mayoría de las bases del partido fueron engañadas. No es cierto que en España está el grito que no nombraron a las bases y todo lo que le mandan son de aquí para allá para repartirse el consulado. Eso es cierto. Yo no estoy hablando mentira. Yo quiero que me digan aquí en los comentarios. ¿Dónde está el chantaje? ¿O es mentira que hay personas con casos en la justicia que están en la boleta? Yo pregunto si es mentira. Es mentira lo de energía eléctrica. Más apagones que nunca. Eres Sur y Eres Norte es un robo abierto que tienen. Son ladronas. Son ladronas. Lo digo, sométame. Son ladronas. Porque el que cobra lo que no ha dado, el que cobra lo que no ha dado, es un robo. Vamos a ver esta parte también de nuestro amigo del Sol de la Mañana, que habló sobre esto también. Vamos a ver. Atención, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Esto es lo más grave que te habrá tocado investigar. Y desafiante. Trata de una estafa del gobierno contra sus clientes. Me refiero a un informe sobre EDE, interno y confidencial, donde muestra que EDE, para poder presentar una mayor cobranza, una disminución de sus pérdidas, alteró intencionalmente la factura de doscientos cuarenta mil clientes. Pues si usted tiene su medidor, pero yo lo voy a medir mejor por consumo estimado. A los clientes se le alteró la facturación con las estimaciones. Por medición, paga ocho mil pesos. Sin medición, me lo lleva quince. Me lo lleva a venta. De manera intencional, para presentar el dato falso, pero no tan falso, porque se hacía sobre la costilla de los clientes. Es decir, poner a sobrepagar a los clientes por la deficiencia de la empresa. Pero esto está contenido en el informe. ¿Qué pasa? Que esos clientes que fueron estafados por EDE, ahora tendrían que ir a la superintendencia de electricidad. ¿Quién es el superintendente de electricidad? El que auspició esto. En perjuicio intencional de los clientes. Es decir, al cliente se le dejó de facturar por su contador. No solo me refiero a los casos donde no había contador. No, él tenía el contador instalado. Un cuarenta por ciento lo tenía. Se le dejó de facturar por el contador con la intención de alterarle la factura para presentar un panorama de falsa disminución de las pérdidas, que lo único que han hecho es crecer en EDE. Señores, es ahí. No soy yo. Cuando ustedes se van conmigo a lo personal, yo lo que no soy es narcotraficante. Todos los que quieran acusarme, yo soy todo lo que dicen, menos lo que son ustedes. Porque, repito, cuando yo termine este programa me voy a acostar en mi casa. Cuando el presidente salga o va para la cárcel o va para su casa. Y yo apuesto a mí a uno que sepa dónde va. Yo no le como miedo a nadie. Porque yo estoy expresando lo que un pueblo quiere decir. Ah, que hay mucha gente guapo. Gran cosa, Chicho. ¿Qué me importa a mí que tengo? Es que yo no estoy hablando mentiras. No es verdad que le están pagando a las páginas para que publiquen una encuesta que Luis está cerca de Busqueles. Por eso, usted le pregunta a la mujer de Luis y le dice, ¿es verdad que se parece a Busqueles? Y ella te va a decir, doña Raquel, con mi respeto. Pero no, pero luego de esa corporación, por Dios. Tu odio te lo vas a tragar, presidente de la República. Porque el mismo odio que tú me tienes, te lo tengo yo a ti, pero duplicado. Porque yo lo tengo que decir que le tengo odio. Con ese yo no le falto. Ese señor yo le tengo odio desde el más profundo de mi corazón. Yo le tengo odio en lo personal. Para mí, él en la tierra y no en la tierra, para mí es lo mismo. Yo le tengo odio. Usted tiene enemigos. Y a los enemigos, ¿qué es lo que usted le tiene? Odio. Lo que pasa es que yo no voy con rodeo. ¿Sabe para qué esto? Para que no me puedan llamar nunca. Para que sepa que conmigo no se pueden sentar. Para que sepa que yo no hago coro con corrupto. Entonces, cuando uno dice estas cosas, Hay gente que dice, le está faltando respeto al presidente de la República. Diga a un funcionario que saque un cheque. Llame a un funcionario. Porque he tenido publicidad, claro. Hasta que quieran, me la pueden dar. Porque los programas se sustentan de publicidad. Lo que yo no soy bocina de corrupto. Repito, yo no soy bocina de corrupto. Y hoy en Santiago me di cuenta. Lo que va a pasar, el Víctor Fadur ese se la va a poner. Porque está todo el mundo disgustado en las calles. Y esa encuesta, le va a decir a ustedes, porque me fui a todos los pueblos ahora, a encuestas presidenciables. Lo que pasa es que ese equipo de Lionel, también lo voy a decir aquí, coño Lionel, no debe tratar a comunicadores tu equipo de esa manera. Ojalá le llegue este mensaje a Lionel Fernández. Porque la gente me dice a mí, sí, ah, que Lionel te está dando. Debiera darme para mi programa. Debiera darme, claro que debiera darme. Y debieran darme todos, publicidad. Porque los programas se sustentan de publicidad. Entonces, así usted no puede pensar que va a seguir gobernando el país. Si ese hombre gana, es a 250 pesos los plátanos. Si ese hombre gana aquí, la delincuencia se va a meter a tu casa y te va a tocar. Ábreme la puerta por la buena. Usted va a abrir y va a entregar. Andan con un grupo de gente en los pueblos comprando. Ahí compran en San Francisco a uno, ahí. Al presidente del partido. Son personas que, como a sus hijos, le pueden decir mañana, papi, pero en la escuela me dijeron a mí que tú te vendiste. Señores, la piel del poder es buena. Porque si sueltan el poder, aquí las cárceles no van a dar abasto. Ustedes no saben qué es lo que hay en este país. Usted no ve que no ha hablado más del agua que nos cogieron los haitianos. El agua está cogido. No han hablado de eso para nada. Y esa es la realidad de República Dominicana. Le guste a usted o no le guste. Y cuando tú le dices esto al gobierno, entonces se sienten mal. Me fui ahora para la diáspora. Ahora, esos amigos que durante el año mantienen con su remesa a la República Dominicana, ¿qué beneficio han obtenido ellos del gobierno? Tú mandaste al cónsul cada día más rico, el de Nueva York. Ya ese resolvió su problema de por vida. ¿Y los dominicanos que le están mal pasando allá? Nada. Esos dominicanos que no pueden traer su carrito, pudiéndolo traer a su patria. Nada. Díganme. Entonces, le han incumplido y aparte lo han tumbado también. Si el pueblo dominicano decide seguir con este desastre humano llamado Luis Sabinader, son sus problemas. Si ustedes quieren seguir pagando y que le sigan robando con la energía eléctrica, son sus problemas. Si ustedes quieren la inseguridad, que usted no sabe si su hijo va a llegar a su casa, son sus problemas. Si usted quiere seguir comprando comida cuando va al supermercado, son sus problemas. Si su hijo le pide un helado, le pide algo, la leche y los pamper, y usted no puede, y usted quiere seguir con Luis, son sus problemas. Porque a la hora de votar, no piense por los mil pesos, róbale los mil pesos, que ladrón que le roba ladrón, tiene seis años, róbale los cuartos. Pero piensa, en estos cuatro años que vienen, que tú la vas a pasar muy mal con ese hombre siendo presidente. Un hombre resentido como Luis Sabinader. Tipo resentido, lleno de odio. Pero si él supiera que el odio que yo le tengo es cuatro veces que el que él me tiene. Y le estoy hablando, claro, al hombre y al presidente le estoy hablando. Le estoy hablando al hombre y al presidente. Y esto no es nada con lo que voy a comenzar a decirle a ese señor. Yo le dije que yo los temas míos, cuando me cojo, cuando los tomo, los tomo personalizados. Y todo es comprueba lo que le voy a presentar. De detenares, de detenares vamos a empezar los programas del presidente de la república. Simple y llanamente. Y esto lo digo a ese señor, yo somos enemigos a muerte. Me declaro enemigo a muerte de ese señor. Somos enemigos. No me puedo deportar porque soy dominicano. Porque el que se coma un pueblo, esto le queda chiquito lo que yo le estoy diciendo al presidente. Te has comido este pueblo con yuca. Tú y tu gente. Tú y tu grupo. Y hay que decírselo. Y se lo seguiré diciendo día tras día. Y no me importa que se sientan mal. Y oigan ustedes también, estoy quillao con muchos de ustedes. ¿Saben por qué? Porque deben distribuir este programa. Darle a la campanita, suscribirse. Hagan este canal grande, coño, que esta es la voz del pueblo dominicano. Esta es la única voz que le está diciendo sus verdades a un presidente, coño, de mentira como el que yo tengo. Cuando tu reloj marque las 7 hora local, tiene que ver los trabocazos con John Berry. Y recuerda que autoservicio La Goma. Autoservicio La Goma es el lugar que debe ir a visitar en el Sánchez Quisqueya. Compra 4 y paga 3. Compra 7 y paga 4. Es para que tú sepas, lo dije bien. Autoservicio La Goma. Dios bendiga al pueblo dominicano. Los solares. Ajá, ajá. Los solares. Los solares, claro. ¿Tú pensabas que así me voy a olvidar? No. El hombre de los solares.com Míralo ahí. Ahí abajo está. Llámalo. El hombre de los solares.com Solares en todas partes del país. Serio, honesto, capaz y responsable. El hombre de los solares.com Y a la hora de descansar, desde que termine de grabar, cómprate un par de cerveza y beba tranquilo. Otra cosa. No votes. No votes tu voto. No votes tu voto. Te va a arrepentir. Se van a arrepentir. Y después no estén haciendo huelga de que por una calle o por un esto y lo otro. Ahora, perremeita, lo más grande. Le trajeron los tránsfugos del PLD y ustedes lo mandaron a limpiarse con Tusa. Con Tusa lo mandaron a limpiarse ustedes. Para que ustedes vean inservibles partes de la base. Que le colocan a los de afuera. Tienen cuarto para los de afuera y ustedes pasando hambre. Por cierto, les voy a regalar esto a ustedes a un perremeita que no tenga, aunque sea mucho, porque el otro se me quedó en el río. Hasta mañana. No, no.